Yo soy Wilford Lamastus, soy el gerente general de la empresa familiar Lamastus Family Estates. Nosotros nos dedicamos desde hace 103 años. Yo soy la tercera generación, mi hijo que trabaja con nosotros en la cuarta generación produciendo café. Producimos café en diferentes áreas de boquete. Tenemos la variedad Geisha, que es una variedad muy destacada, que le ha dado renombre a Panamá. Hace poco nosotros nos ganamos un premio que se llama el Panama Cup, que se le da al mejor productor del año. Los compradores nuestros que pagan altos precios por el café, ellos están buscando que el productor sea socialmente sostenible y es de nosotros usar y producir nuestra propia energía. Nosotros estamos en la parte como quien dice verde, somos green. Los pares horarios nos ahorran. Es una inversión que yo la pongo a trabajar, yo la instalo y mañana ya tengo retorno a la inversión. La casa de las baterías, hemos sido clientes de ellos comprando baterías por muchos años y de la manera que comenzaron a trabajar con nosotros cuando nos dieron la cotización, cómo la manejaron, las preguntas, cómo la contestaban, todo esto me ayudó a que decidiera irme con la casa de la batería. Es decir, como dicen en inglés, it's no brainer, es decir, es fácil de tomar la decisión de que me tengo que ir con la casa de batería. Y por supuesto, yo recomendaría la casa de la batería con los ojos tapados porque es algo que en realidad estoy muy satisfecho.